Tu veneno a mí, me mata ya 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 La llena de vivir Yo, 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 te he visto aquí Ay, yo te vi como tú caminas así Ahora estoy aquí, yo estoy aquí No hay fiesta conmigo, sí, sí Tú serás pa' mí, yo soy pa' ti Ay, dámelo, mami Tú me has robado, tú me has quitado La llena de vivir Yo, estamos por la calle Gastando un par de billetes Yo estaba en la calle Vi esas morenas de frente Yo me quedé loquito, mami Cómo tú te mueves Loco ya es pa' mí Si la tocas, tú te mueves Niña eres pa' mí Me das vida, tú eres aire Tu cara me pierde Son agua, tus ojos verdes Nada más que pienso en ti Cuando yo estoy en los bares Si vienes conmigo Yo lo mando todo a bares La llena de tus lunares Loco por tus andales Niña eres pa' mí Ya se los dije a tu bares Se los dije a tu bares Tu veneno a mí Me mata ya a mí Me mata ya a mí Me mata La llena de mi calle Con su veneno ya a mí Me mata Yo te he visto aquí Ay, yo te vi Cómo tú caminas Sí, 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 sí Ahora estoy aquí Yo estoy aquí De fiesta conmigo Sí, 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 sí Tú serás pa' mí Yo soy pa' ti Ay, dámelo, mami Tú me has robado Tú me has quitado La llena de vivir Lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele Gracias.